¡Y que suene esa trompeta! ¡Ahí viene! ¡Y la banda que toca! ¡Baila, canta y encanta tu corazón! ¡Filarmónica! ¡Filarmónica! ¡Filarmónica de Madrigal! ¡Con la garantía de Alcón Producciones! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Y a seguir bailando! ¡Volgarico Huanqui! ¡El Chapa Checo! ¡Jerber Barrios! ¡Jerber Bajos! ¡Eduardo Montes! ¡Jobana Bajos! ¡Jobana Bajos! ¡Tú también, Jessica Bajos! ¡Jobana Bajos! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa tarola! ¡Que suene, que suene! Y allí están René Palma y familia Jaén Palma por Madrigal Carlos Condori y esposa María Cáceres Romulo Suico y familia Poblari ¡Goza, goza, goza! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Freddy Condori, Condori! ¡Siempre Filarmónica!